La Procuraduría General de Justicia Capitalina, informó que tras el choque en el kilómetro 45 Colonia Parres, el agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por lesiones y daño a la propiedad por tránsito vehicular. Fue a las 12.22 de la madrugada del sábado 11 de noviembre, que la camioneta blanca en la que viajaban el escritor de telenovelas Claudio Reyes Rubio, hijo de María Rubio, y la actriz María Eugenia Dueñas, se impactó contra un camión tipo Stacass, cuando regresaban de grabar unas escenas de la telenovela, me declaro culpable. La dependencia informó que 7 personas más resultaron lesionadas, 4 hombres y 3 mujeres, que fueron trasladados a distintos hospitales. Bueno amigos me despido, muchas gracias.